A buen ritmo avanza el mejoramiento que se realiza en la avenida Sixto Durán-Ballén, obra que tiene un monto de 287 mil dólares y lleva a cabo el arquitecto Milton Acosta. Este contrato se está haciendo en dos. Hay rubros, los primeros rubros los está haciendo por administración directa del municipio. Y ya yo entro en la parte del último mejoramiento y lo que es la capa del pavimento rígido. Desde el ingreso de esta calle aquí, la ciudad de San Rafael, hasta topar el 7 de agosto, y Avenida Amazonas y la calle Bolívar. Tratando de adelantarme al cronograma que yo tengo, porque yo tengo tres meses para entregar esta obra. Nomás llevo como unos, el tiempo que está corriendo, alrededor de unos 10, 12 días, pero por las facilidades que nos está dando la parte que va trabajando delante del municipio, pues hemos adelantado. Entonces aspiramos a las, si no, si todo sigue igual, en un mes ya tener el trabajo culminado. La ciudadanía muestra sus puntos de vista de la acción. Claro que bien beneficiada, porque antes no se veían estas estructuras por aquí, y ahora se están viendo, ya está en nuestro ochone. Antes se veía una polvadera, al menos por aquí, había una carretera no buena. Lo veo muy bien aquí, frente al cementerio de Espíritu Santo, desde que se está desarrollando una obra de hormigonado, con hormigón rígido, que este chone, por ser un pueblo donde verdaderamente en las épocas de lluvia, el sistema que se vive aquí es húmedo, y lógicamente se pierde la carpeta alfáltica rápido. Entonces es necesario que este tipo de trabajo debería hacérselo en todo el chone. Pero analizando y viendo bien, esto es una excelente obra que está haciendo el municipio de Chone. Bueno, yo como morador de este sector me siento conforme, porque se ha cambiado una calle polvosa, con huecos, a un pavimento rígido que va a ser ahora.